Entonces, vámonos, tendidos. Hoy se llama nuestra conferencia Impacto de las heridas infantiles en la violencia adulta. Hay mucho que decir con este tema. Bueno, pues quiero contarte que, más bien quiero recordarte que ya habíamos visto algo que se llama los sentimientos en polaridad, en donde tenemos a la rabia de un lado o coraje y al amor del otro, una polaridad y la otra, ¿sí? ¿Recuerdas que debajo del título coraje o rabia están todos los sentimientos que escondemos debajo de esta, que son miedo, tristeza, soledad, abandono, frustración, impotencia, culpa, todos los sentimientos que nos hacen sufrir. Cuando estamos en esa polaridad, en una relación con cualquier persona, entonces sufrimos, porque ahí no fluye el amor, allí no se siente el amor, estos sentimientos bajan el sistema de inmunidad y nos enferman. Entonces, vamos a concentrar en esa polaridad para entender nuestra plática de hoy en la noche. Cuando empieza la rabia a funcionar, cuando surge, ya también hablamos de esto, y te recuerdo que esto sucede a los dos años, cuando los niños comienzan a hacer berrinches. Berrinches, dinámica importantísima para el desarrollo sano de la personalidad del ser humano, los berrinches, porque te recuerdo que es el ejercicio de la fuerza de voluntad que allí nace, es una manera de conectarse con su propio yo, es una manera de irse separando del vínculo con la mamá de los dos primeros años. O sea, los berrinches son una manifestación de fuerza, de voluntad. Entonces, tienen que estar muy bien manejados, pero desafortunadamente la mayoría de los padres, nadie les ha explicado cómo se manejan los berrinches. Y entonces, pues viene la primera represión, se dice en psicología, podemos entenderlo como, trágatelo, métete los berrinches para adentro, porque en esta casa no hay niños berrinchudos. O te doy una nalgada, o te mando al time out, a otro cuarto, haciéndote sentir cuando tú te enojas, por primera vez, es la primera vez que un bebé, niño humano, se enoja con una manifestación explosiva con todo el cuerpo, porque se puede tirar al suelo y hacer unas pataletas de terror. Que los padres se ven confrontados con una situación que no saben manejar, sobre todo si a ellos no los dejaron hacer berrinches, entonces no toleran el niño, el hijo berrinchudo, ¿sí? Entonces le hacen sentir, con el time out o tiempo fuera, cuando tú te enojas, no te ayudo, no te entiendo, no te apoyo, no te enseño cómo salir de ese estado con el cual sufres, y además ni siquiera eres digno de estar cerca de mí, por eso te mando a otro cuarto, eso es lo que el niño siente, ¿no? Entonces, ahí está la primera manifestación clara de esas rabietas, furias o enojos van para adentro, no para afuera, porque me molestan, o no lo sé manejar. Y ahí empieza la empacadera o la represión de la rabia, que un día se puede convertir en violencia, y hoy te voy a enseñar el camino de cómo va la rabia a convertirse en violencia. Bueno, entonces, esta forma de reprimir la rabia a los dos años, pues suele continuar a lo largo de la infancia, no es que a los tres o a los cuatro o a los ocho ya te puedes enojar, ya hay permiso, no, no hay permiso. En esta casa no se hacen esas manifestaciones de rabia, y entonces es una situación que va continuando en donde cuando yo me enojo, siento que pierdo el amor de mis padres, porque estoy en la polaridad y ellos me necesitan ayudar a regresar a la polaridad del amor, pero si no lo saben, ¿cómo quieres que te ayuden, no? Entonces, aquí empiezo a tragarme la rabia a lo largo de la infancia. Y entonces, al rato en la vida, voy a tener problemas en la expresión de la rabia. Fíjense que es muy curioso, porque cuando yo doy cursos o conferencias, pregunto si alguien podría decir, yo no tengo ningún problema con el coraje, yo hablo contigo, te digo muy claramente lo que me pasa, me libero, no te lastimo, no te agredo, no te alejo, ni te bajo la autoestima, pero yo ya me liberé. Y entonces ahora te toca a ti reaccionar, esa es la manera adulta y civilizada. Pero todo mundo me dice, no, no, nunca me levantan la mano para decirme, yo manejo la rabia extraordinariamente bien, no el coraje, sino todo lo contrario. Entonces vamos a continuar con este camino. Y al rato en la vida, ¿cómo voy a manejar mi rabia? Bueno, hay dos opciones, las más comunes. Una es, me la sigo empacando, con la consecuencia de que seguramente voy a enfermar mis órganos con esta cantidad de coraje que guardo en mi cuerpo. Otra opción es, ah, ya me fui de mi casa, ya soy adulto o en la adolescencia ya me voy a atrever. Y entonces exploto con toda mi furia y daño a mi entorno, asusto a mis hijos, ¿sí? Y entonces el cerebro va grabando todos estos aprendizajes desde la infancia. Si yo tuve un papá explosivo, pues yo le voy a copiar. Él muy claramente me está enseñando. Lo más curioso es que los padres explosivos no dejan que sus hijos exploten, ¿no? Pero tarde o temprano esos hijos le van a copiar al padre o a la madre explosiva. Y en esa programación que íbamos metiéndole a nuestro cerebro, pues le estamos diciendo al cerebro, así se llama más bien nuestro cerebro a nosotros, así vas a manejar la rabia el resto de tu vida. Y eso se convierte en una forma de vida, en un estilo de vida porque lo voy a repetir, ¿sí? Entonces, conocemos varios tipos de violencia, la física y la verbal, todo el mundo sabe muy bien, pero yo te voy a platicar qué es la violencia emocional. La violencia emocional o el abuso emocional es, por un lado puede ser chantaje, pero por otro lado es el más frecuente que yo he visto, es el siguiente, fíjate. Todos nacemos con espacio, mecanismos y sentimientos para ir a la vida sabiéndolos muy bien manejar. Todos los sentimientos son para que salgan al exterior de una manera civilizada, con él la corteza cerebral, como ya escuchaste en unos, luego te doy la buena noticia de dónde vas a encontrar todos estos, muy accesiblemente, todas estas cápsulas que ya llevo como veinte y pico. Bueno, ahí vas a encontrar el manejo de la rabia en uno de esos. Por eso ahorita no me quiero extender. Pero entonces, cuando en la infancia no nos permitieron contactar, sentir y expresar nuestros sentimientos de una manera civilizada, humana, racional, con la parte inteligente de nuestro cerebro, vamos a la vida, esto le llamamos el equipo emocional, vamos a la vida sin tener contacto ni saber manejar nuestro equipo emocional, como no nos dejaron utilizarlo, se quedó oxidado, arrumbado en un rincón, y entonces, ¿qué me pasa de adulto? Pues no sé cómo se llama lo que siento. Nada más siento una tragante aquí, unas ganas de llorar que no puedo con ellas, un apretón en el pecho y otro apretón en la panza. Esos son sentimientos que están metidos en el cuerpo y que no pueden salir porque no sabes cómo sacarlos, ni siquiera sabes cómo se llaman, ¿no? Entonces, para mí eso es abuso emocional porque, pues, es una tristeza, es a partir de la ignorancia de los padres, ¿sí? Que no nos permitieron tomar contacto y aprender a manejar nuestro equipo emocional, con el cual vamos a movernos en nuestras polaridades, el coraje y el amor libremente. No se pudo. El equipo emocional se quedó en el rincón oxidado, ¿no? Bueno, quiero contarte también que todo mundo sabemos que la población de las cárceles o de los reformatorios de gente joven están constituidos por personas profundamente lastimadas en la infancia. Lastimadas quiere decir que vivieron maltrato, violencia, abuso, abandono, traición, humillación, todas las heridas más grandes que un ser humano se puede llevar a la vida. Bueno, ¿cómo crees tú que, que hay que hacer con estas personas que, que andan por la vida? Perdón, pero te voy a recordar el uso de la rabia, el mecanismo de la rabia. ¿Cómo protege a estas personas? Claro, desde que están, son niños de la calle, andan con la rabia. Son los que andan con el puñalito asaltando, aunque a lo mejor tienen 14 años, robando bolsas, ¿sí? Eso ya es, es agresión, es violencia. Y entonces resultan peligrosos, por eso los encierran. Empezó siendo un, un coraje o una rabia y, y va siguiendo el camino al rato, se llama agresión peligrosa o violencia peligrosa. Por eso muchos están encerrados, pero en nuestro país, muchos andan sueltos todavía, ¿no? Y entonces, una variante de esa violencia, ahora vas a ver de dónde viene, es que eligen, por ejemplo, matar a mujeres, matar a niñas, matar al sexo femenino. Son, son su predilección. Pero, ¿y por qué? Es la famosa violencia de género. ¿Y por qué a las mujeres? Bueno, pues, quiero recordar, ¿quién es la primera mujer en la vida de un niño? Y de una niña también, pues es su madre, ¿no? Aquí estamos hablando ahorita de los hombres que matan mujeres. Esa primera mujer, que es la mamá, va a dejar una huella importantísimo en la percepción. Ella va a representar a todas las mujeres del mundo, ¿sí? Va a representar a las maestras, va a representar a las mujeres. Siempre la madre es el prototipo de la mujer que va a quedar grabada en todo el ser de un hombre como buena, cariñosa, amorosa o mala, golpeadora, violenta, abandonadora, humilladora, etcétera, ¿sí? Estoy yendo un poco a las polaridades. Claro que hay un mucho más bien. Claro que hay en medio, hay variantes sobre el mismo tema, ¿no? Pero entonces, imagínate que la más grande herida que un niño se puede llevar a la vida, ya lo hemos hablado también, es la herida de abandono, ¿no? Y estos son los niños que pueden andar en la calle porque están abandonados no solo por la madre o el padre, sino también por la sociedad, ¿sí? Su tristeza, su soledad, su abandono, su miedo, son infinitos y solo pueden sobrevivir con rabia porque recordarás que yo te he platicado que la rabia es una coraza de metal duro con el cual nos protegemos para no sentir los sentimientos que escondemos debajo de esa coraza, del coraje, ¿sí? si yo no ando con la coraza entonces ando por la vida llore y llore no, 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 mejor prefiero andar con la coraza para ver a quién me puñeteo, me siento más seguro y más protegido que de otra manera me sentiría expuesto y vulnerable a que me vuelvan a lastimar. entonces esa es la población de las cárceles los niños profundamente lastimados que se convirtieron en adultos y que sólo pudieron sobrevivir con una coraje que se convirtió en agresión peligrosa y violencia vas viendo el camino de la infancia a la vida adulta y entonces bueno esta agresión la voy a dirigir a las mujeres si soy hombre claro porque yo tengo un resentimiento y una rabia asesina que proviene de mi madre hacia mi madre porque me trató muy mal y me dejó en la calle ¿no? o me abandonó y entonces como te digo esa primera madre va a ser la representante de las futuras mujeres hacia el cual este hombre va a dirigir su violencia porque la madre pues ya no existe en su vida lo abandonó o lo dejó o lo regaló ¿no? y entonces otra variante puede ser por ejemplo un entorno familiar machista en donde el papá es el que ejerce violencia contra una mamá sumisa que lo obedece ¿no? y esto genera mucha rabia también hacia esa madre ¿por qué no eres más fuerte? ¿por qué no te le plantas? ¿por qué no lo dejas? ¿no? ¿por qué lo aguantas? entonces eso me da mucha rabia también fíjate que hay niños que se rebelan y protestan eso depende de su autoestima y y y manifiestan su rabia y y pegan en la familia y y bueno eso es sano finalmente ¿no? si fuera bien encausado pero la mayoría no tienen voz porque no les permitieron nunca decir nada les dieron una cachetada cuando dijeron papá deja mi mamá ¿no? entonces bueno pues estos lo guardan lo guardan y lo guardan pero al rato van a comportarse igual que el papá porque esa cantidad de rabia tiene que salir en algún momento y ese papá fue modelo y ejemplo de cómo voy a la vida ¿no? tenemos otro aspecto que se llama transgeneracional eso quiere decir que viene de las generaciones de atrás ¿cómo es esto? ah pues es que en mi familia el bisabuelo golpeaba y era violento y además se alcoholizaba el abuelo igual mi papá igual yo soy el que sigue de la fila ¿qué crees que hay allí dentro del ser humano? hay algo que se llama una lealtad invisible que quiere decir yo lo más importante para mí es asegurar mi pertenencia a esta familia y entonces me queda claro que esta es la forma de pertenecer a esta familia de manera que yo lo hago igual que ustedes yo soy uno más de ustedes me viene de cuatro generaciones atrás te lo llevas obviamente como estilo de vida ¿no? y entonces fíjate en el caso por ejemplo de mujeres ¿no? que están rodeadas de este horror que te platico bueno pues es lo que conoces aquí está en la programación ¿qué crees que te va a suceder con esa programación? vas a atraer a un hombre del cual te vas a enamorar porque tú buscas inconscientemente una pareja que te repita lo conocido fíjate nada más cómo funcionamos los seres humanos te repite lo conocido ya que el ser humano es a lo que tiende aunque haya sufrido está en la programación en mi programación no hay amor no hay caricias cariño confianza ternura y seguridad no hubo eso me resulta desconocido y entonces si es desconocido yo no me sé manejar con eso ¿no? entonces yo tenía una paciente que decía Laura ay es que este galán es como es un verdadero príncipe azul me trata como reina me trae flores me es lo máximo de cómo me trata y me consiente pero ¿qué crees? me aburre hasta las lágrimas pues sí ¿qué creen que necesitaba esta chica? necesitaba los adrenalinazos que suben y bajan y suben y bajan entre la violencia y el susto y a ver ahora cómo llega el papá y la mamá y es una es una adrenalina crónica este chico no provocaba nada de eso esa montaña rusa de emociones no le aburría no entonces fíjate qué tragedia como en casos así no tolero no me puedo manejar en el amor no puedo disfrutar el amor entonces lo rechazo lo rechazo no 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 me hallo como dicen bien en el amor y entonces se convierten en llevan a cabo relaciones que se llaman amar con dolor porque amar con amor y con placer no lo conocí entonces yo voy a reproducir y a atraer y a casarme y a enamorarme con alguien con el cual cotejo amar con dolor amor con dolor eso está en mi programación sí y cómo vamos a arreglar este panorama que te estoy contando pues tú ya sabes con qué porque es de lo que yo estoy encargada de promover con terapia de contención primero tenemos que sanar al aspecto transgeneracional sí ver en una constelación familiar qué hay en mi familia pues es hay esto que estás platicando Laura no me había quedado nunca tan claro que en mi familia en cuatro generaciones ha habido esto lo tengo que ver y tengo que comprender como adulto porque mi mamá y mi papá no le pudieron hacer de otra manera no me pudieron dar amor no pues porque ellos tampoco lo recibieron de dónde lo iban a sacar para dármelo a mí de acuerdo entonces una vez que yo ya entendí acá con ayuda de la constelación familiar voy a ir a sacar toda mi rabia en una terapia de contención que hay muchas variantes que tú te vas a encontrar en los videos reconciliación con padres vivos o muertos en donde voy a poder gritar obviamente el papá o mamá vivo no te lo vas a llevar a la contención y muerto pues está difícil pero entonces tú vas a poder sacar con grito y golpes en la colchoneta toda esa rabia y sales de allí sin rabia sin coraje y pudimos mover tu relación con mamá o papá a la polaridad del amor y entonces tu vida cambia tu vida cambia porque ya tienes el amor dentro de ti que vas a poder compartir a tu pareja y a tus hijos y bueno pues empecé tarde y aquí vamos y es 25 para las 9 pero estoy lista para sus preguntas porque tú sabes que tus preguntas me inspiran y estoy lista y mientras me tomo un trajito de agua y mientras vienen las preguntas que veo que se tardan un poquito a veces en animarse a preguntar quiero darte la buena noticia que ya pudimos mover todos los videos que hemos publicado a youtube buscas instituto preco México se llama la serie de los videos haciendo conciencia que a veces lo he dicho a veces se me olvida lo que hacemos cada lunes se llama hacer conciencia entonces así se llama la serie ya no tienes que ir a meterte al facebook del instituto preco oficial que es más complicado el camino para llegar a algo así como 25 videos que he publicado desde pues desde que empezó la pandemia yo creo que como por ahí por abril entonces allí te los puedes encontrar con todos los títulos muy claramente puestos ¿cómo manejas el berrinche de un niño que debe hacer que debe hacer los padres? ah pues mira yo te lo digo cortito pero yo te sugiero que vayas a buscar el video del manejo de la rabia fíjate que en lugar hay que hay que entrenar a los padres ¿sí? a menos que espérame aquí lo tengo detrás de mí el libro que te voy a traer aquí está el libro el abrazo que lleva al amor y aquí viene la receta de cómo manejar los berrinches con el abrazo de contención entre los dos y los tres años ¿sí? esa es la manera de hacerle sentir a un niño cuando tú tienes rabia yo te comprendo yo te ayudo yo te apoyo yo te abrazo para que saques la rabia contenido con mis brazos y vas a ver que bien y no te voy a soltar hasta que hayas acabado de sacar tu rabia gritando o hablando no se vale pegar no se vale jalar perro ni rasguñar ni nada de eso le metes los bracitos tiene dos años ¿sí? y lo abrazas esa receta está aquí ¿cómo un adulto puede hacer conciencia de que hace berrinche y lo puede puede empezar a controlar o trabajar? claro tienes toda la razón hay adultos de 40 o 50 años que todavía hacen berrinches por supuesto lo único que les falta es tirarse al suelo pero avientan cosas así y hacen berrinches como de dos por supuesto invítalo a ver los videos que van a estar ya mucho más accesibles en YouTube ahí hay uno que se llama el manejo del adecuado de la rabia o algo así ¿sí? y ahí está muy bien explicado toda la hora o la media hora invítalo a que lo vea contigo porque es muy importante sanar eso si no lastimas a quien más amas con la rabia ¿dónde se consigue el libro? está dirigido a padres de familia por supuesto justo hace una hora estallé como ah ya voy a decirte justo hace una hora estallé como una bomba porque mi hijo de 13 me mintió de nuevo sobre las tareas me molesta mucho y ya no puedo ver más allí me lo corta fíjate que allí lo que pasa es que tú reaccionaste como una niña de 13 también ¿no? entonces allí no toca la rabia del hijo atacarlo con rabia tuya o te o te mintió y tú aventaste la rabia igual regreso ¿cómo saber de dónde viene la violencia transgeneracional cuando no se conoce la historia de papá? bueno conviene mucho que tú vayas contíos o con alguien que esté vivo ¿no? a explorar ya que te platique la historia de la familia es muy muy importante y luego haces una constelación familiar para entregar esa violencia al papá dejarla con él ¿sí? y honrarlo como padre agradecerle lo bueno que te dio la vida que te dio pero dejar la violencia con él eso se logra en la constelación familiar y es sumamente liberador ahora voy a los libros ahora voy a darte una buena noticia con los libros espérame tantito este bueno si no vienen preguntas yo te voy a dar una buena noticia fíjate que vendemos un paquete de cinco libros mañana voy a hacer un video de este anuncio el abrazo que lleva al amor el abrazo como forma de vida de dónde viene mi dolor así fluye el amor y el abrazo consentido es un paquete que cuesta seiscientos pesos te vamos a dar creo que son cinco libros sí y tú lo puedes pedir es un excelente regalo de navidad si tú quieres que tu pareja haga conciencia tus familiares hagan conciencia o tus amigos y empiezan a hacer un trabajo interno como tú lo estás haciendo de conciencia simplemente estando aquí cada lunes entonces este ya sea que le regalas a una persona el paquete si se merece un regalote así o regalas a cinco personas diferentes estos libros pídelo en Precop si estás en México te lo llevamos con un con Uber y tienes y solucionas cinco regalos de navidad y van a quedar muy contentas tus tus familiares ¿cómo hago que mi esposo vaya a alguna terapia? se ve que tiene toda esa ira guardada y no quisiera que la descargara y hasta allí llega mira ¿cómo haces que él vaya a terapia? estos lunes es una buena manera de comenzar siéntate con él ¿no? invítalo en buen plan amistosamente no diciéndoles que tu rabia nos lastima no, 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 no porque ¡buf! va a sacar las uñas no, 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 no invítalo ahora que están todas estas cosas en YouTube velos escuchando escoge el que tú crees que convenga ¿no? hablo de constelaciones familiares también y siéntate con él y dile te invito a escuchar algo que me gustaría después que lo platicáramos en buen plan una invitación con amor así si logras ¿cómo? ah se ve que toda así no es la misma pregunta es la misma que antes entonces este no lo puedes invitar con rabia ¿eh? ¿por qué? porque te va a decir que la loca eres tú es muy importante que si un miembro de la pareja hace conciencia se jale al otro porque si no tú empiezas a volar alto a tener una un panorama visual maravilloso de las heridas de la humanidad y tu pareja no y entonces se empieza a dar una distancia mi hijo se tarda muchísimo para prepararse para dormir algunas veces le dan las 4 o 30 o 5 am y eso me pone sumamente me supongo que es molesta pero hasta allí llega tu pregunta bueno quiero recordarles también que si tienen una familia no hay nada mejor que aprender hablar con una comunicación inteligente ya desde ahora te puedo invitar al curso CIF comunicación inteligente en la familia que lo damos en forma continua en el instituto PRECOP comenzaremos el año que entra no tengo una fecha todavía pero tú puedes escribir y decir avísenme cuando comience el curso CIF mándenme propaganda me interesa aquí con el niño que está a las 4 o 5 de la mañana y no se ha metido a la cama convendría hacer un diálogo con él ¿qué hace? ¿qué le pasa? ¿estás viendo videojuegos? ¿estás leyendo? ¿qué está haciendo esa cantidad de horas? ¿o tiene insomnio? ¿o está deprimido? ¿o tiene un trastorno de sueño? de todo eso te tienes que enterar porque si solo lo regañas y te molestas porque no duerme lo suficiente eso no va a hacer que él cambie de conducta ¿me entiendes? con la comunicación hablas de tu rabia ¿ves? eso es maravilloso eso es lo que tenemos que aprender todos los seres humanos a usar la parte inteligente del cerebro que se llama corteza cerebral o neocórtex para poner la rabia en palabras y como ya te mencioné yo me libero yo ya te lo dije lo que me molestó me enojó me decepcionó o me avergonzó que tú hiciste ¿sí? y además se me quitan las ganas de volver a ir contigo a una fiesta además perdí la confianza en tu palabra o sea ese es un mensaje claro se llama ¿sí? tienes que aprenderlo porque es extraordinario para lograr que la otra persona cambie de conducta si tú no hablas de la rabia ¿qué opciones te quedan? gritar se va a alejar la persona te va a decir estás como histérica aventar cosas no porque luego las tienes que pegar o barrer o recoger o volver a comprar tampoco es operante ¿cuáles son las maneras de liberarte de la rabia? bueno hay ejercicios físicos también con los cuales te puedes liberar de la rabia y pero la forma verbal es la más eficaz porque sabes que en tu mensaje claro que es muy corto yo digo que es conciso y conceso haces ver a la otra persona que realmente su conducta es inaceptable para ti que tú no toleras esa conducta porque te genera este sentimiento y además este efecto en ti en tu vida en tu tiempo en tu dinero en tu energía en tu sueño en lo que quieras hay que aprender eso se aprende porque ni en el colegio nos lo enseñaron ni nuestros padres lo conocían para enseñarnos pero tú sí puedes aprenderlo y es la mejor inversión en tiempo en energía y en dinero que además no es caro para que tú aprendas a comunicar tu rabia y todos tus sentimientos ¿cómo hacer que tu pareja deje de mentir? bueno pues este por lo pronto uno de estos mensajes ¿no? cuando tú me dices mentiras me lleno de tristeza de decepción y además pierdo la confianza ya no sé ya no puedo creer en tu palabra ahí está ahí está el mensaje claro no sé si te lo quieres te lo quieres ensayar ya te lo suplé ese es un mensaje claro señalas la conducta de la otra persona señalas tu sentimiento me siento decepcionado me siento triste y pierdo la confianza en tu palabra y entonces ya no puedo creerte y sabes cuál es el arte cuando mandas un mensaje así te quedas callado ¿para qué? para dejar que tu mensaje entre a la cabeza y al cerebro de la otra persona y haga su efecto y lo piense la otra persona y tenga el efecto deseado si tú sigues hablando entonces acabas en un rollo y ante los rollos los niños y los adultos hacen así así como a ver a qué hora acaba el rollo hay muchos niños que hacen así como diciendo lo que estás diciendo es basura para mis oídos mejor me los tapo hay muchos niños que reaccionan así y les va muy mal les va peor pero es una reacción muy sana muy sana porque están haciendo notar a los papás que esa manera como tú me educas y tú quieres que yo cambie de conducta no tiene ningún efecto sobre mí no me sirve no me ayuda entonces ya te desgastas hablas y hablas y hablas pero tu verbalización no no llega no tiene un efecto positivo o deseado respecto al cambio de conducta que tú quieres lograr en tu pareja en tus hijos etcétera ¿de acuerdo? ya no hay preguntas entonces vamos a terminar ya pues nos quedaban diez minutitos pero si no hay preguntas a lo mejor esto quiere decir que milita me está diciendo gracias entonces a lo mejor me estás diciendo gracias porque ya te quieres ir a cenar y ya quieres que terminemos no está mal pues hoy terminamos diez minutos antes de acuerdo bueno no te olvides esta es una súper oferta ajá son estos tres libros ahí te los estoy enseñando al revés son dos más que no los tengo ahorita conmigo y con esto ayudas a la comunidad que te rodea agarrar la magnífica onda que tú estás agarrando hacer conciencia duele ya lo sabemos que duele pero es la única manera de de seguir adelante crecer internamente y un día ser verdaderamente felices porque ya sanamos todos los sentimientos dolorosos es por la respuesta de la de las mentiras ah gracias por la respuesta de las mentiras encantada milita ojalá y sirva ya me lo dirás bueno pues vamos terminando creo que ya podemos decirnos adiós por hoy no sé todavía el lunes que entra que te voy a platicar probablemente será el último del año en un principio sí para despedirnos del año tengo tres hijos y dos de ellos están muy enojados la mayor se fue de casa y el niño que es el pequeño pelea mucho conmigo allá hay un tema de rabia en tu casa de enojo no solucionado sabes irse de la casa no sé si tú le hiciste time out cuando hacía berrinches pero la huida que es la que le enseñamos a los niños con el time out es ante el enojo te alejo te vas me dejas con mucha tarea y te agradezco tus palabras gracias Araceli entonces fíjate que cuando tú enseñas eso aléjate cuando hay un sentimiento feo que no sabes manejar aléjate entonces si tú esa fue tu estrategia educativa te vas a tu cuarto ¿no? bueno pues ella aprendió a alejarse cuando no hay solución con los sentimientos cuando no pude moverme a la polaridad del amor con mi mamá me voy porque eso fue lo que aprendí ¿cómo saber cuáles de los sentimientos y emociones que vives tienen que ver con el transgeneracional? bueno si son muy intensos estos sentimientos simplemente asómate en tu familia observa la mamá el papá los abuelos observalos y a lo mejor ahí encuentras es como una labor detectivesca de ir buscando en la familia y a lo mejor ahí lo encuentras recuerda eso se soluciona con constelación familiar que va acompañada con el complemento emocional que es la terapia de contención estamos hablando de dos sesiones dos sesiones para papá dos sesiones para mamá mis hijos adolescentes me suplican por apoyo psicológico pero no sé si requieren psicólogo psiquiatra y qué especialidad bueno el instituto precopo está para servirte quiero decirte que el psiquiatra es un médico que tiene una especialidad en trastornos mentales y que su especialidad lo primero que hace es darte psicofármacos psicofármacos que son pastillas están dirigidas a modificar cosas en la mente pero realmente la emoción no se soluciona con psicofármacos se bloquean se anestesian ¿sí? entonces en el instituto precopo tenemos un enfoque familiar estamos a tus órdenes llama al teléfono que en este momento te voy a dar y platica con la chica que te va a contestar que se llama Susana ¿cuál es tu tema? y ella te va a asignar una de las terapeutas que es especialista en ese tema entonces el celular del instituto es 55 6 1 0 7 5 9 30 te aseguro que vas a encontrar la solución porque llevamos 20 20 años ayudando a familias con conflictos y con dolor en el instituto precopo dan terapia presencial si si damos terapia presencial algunas de las terapeutas van a la casa del instituto precopo y lo hacen por supuesto que si habla este número con Susana y pide una terapia presencial y le dices a Susana muy brevemente si se trata de ti como adulta un adolescente Sara Gutiérrez va a los sábados es especialista en adolescentes y Holanda Fernández también va los sábados dentro de semana y Tere Díaz también entonces somos un gran equipo especialistas en todo lo que te imagines listo nos despedimos y vamos viéndonos todavía el lunes que entra probablemente seguramente será la última del año a ver que se me ocurre platicarte feliz noche feliz semana y que estés muy bien